Gen, tú puedes hacerlo, yo sé que tú puedes hacerlo Cree en ti mismo, dalo todo, no fallarás No seas cobarde, como tu padre Tú eres mejor, tú sabes, tú eres mejor No fallarás, lo lograrás, lo lograrás Basta ya esta cobardía, que no puedo más Ves a darlo todo como te he enseñado yo Spiritual, this one's ever so spiritual Twisted mindset of a grime vete with lyrics that I just nod from the physical Taunts that I ridiculed, making out of this ciphers is a miracle Harley Quinn in my ear telling me go bar for bar hard and kill them all Black magic in the black box Cause if I ever go black box and drop stardust guarantee I'm gonna spin them all Playing daily with the Candyman is critical Each and every one of these manners so minuscule So how can I be shook? Who's to blame when the only person that you fear is yourself? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!